Clínica Clever Salud, alta tecnología de manera accesible. Con equipos provenientes de Europa y Asia, Clever cuenta con tecnología de punta e inteligencia artificial que te proporcionará resultados con precisión, dejando de lado el famoso gímetro. Resulta necesario destacar que Clever atiende a pacientes con FONASA y busca llegar a todos en la región. Doctor Poblete, ¿podría comentarnos un poco sobre la oferta de servicios que hay aquí en Clever Salud? Bueno, la oferta de servicios es muy amplia, la verdad que esperamos empezar nuestra atención con medicina interna, con todas las subespecialidades, cardiología, broncopulmonar, neurología, neurocirugía, la parte de ginecología y obstetricia completa con toda la atención que lo que significa embarazo, pacientes con climaterio, anticoncepción, piso pélvico, infertilidad, cáncer ginecológico, en todas las pacientes de la parte de especialidades quirúrgicas, tenemos traumatología, cirugía general, urología, cirugía plástica, oftalmología, otorrinolaringología, la verdad que somos una clínica que va a estar abierta con todas las especialidades disponibles. Podríamos ahondar un poco en el área de ginecología, suena bastante moderno y que hay de todos los procesos acá. Bueno, abrimos con un centro muy amplio que cuenta con 21 consultas, 3 salas de ecografía absolutamente equipadas, cada consulta con su ecógrafo, cosa que cuando venga a control la mamá vea inmediatamente a su bebé en su control, aunque no venga a una ecografía, y también los servicios diferenciados en las diferentes especialidades de la ginecología, como es las pacientes con incontinencia urinaria, tienen el servicio de piso pélvico, con todo el apoyo que significa la cirugía, la quinociología, la rehabilitación, las pacientes con infertilidad, contamos con el convenio con IBI Santiago, donde hoy día ofrecemos incluso hasta fertilización asistida, diagnóstico genético prenatal, la verdad que el más amplio protocolo de actividades médicas en relación a la fertilidad, en cáncer tenemos un oncólogo ginecológico que trabaja con nosotros permanente, y por supuesto que en Obtetricia tenemos hoy día una amplia gama de médicos especialistas, y la asesoría desde médicos de Santiago, con perinatología de alta complejidad en los casos que se necesiten. La verdad que le brindamos a la mujer todo lo que necesita en cada una de sus etapas de la vida. Muy importante todo lo que nos comenta, vemos que es una amplia gama de servicios, y lo más importante es que son accesibles porque también está para el sistema de FONASA. Por supuesto, como siempre, nosotros como primero clínica integral, después mujer integral, y ahora Clever Salud, en la parte de ginecología y obstetricia, estamos 100% disponibles para todas las pacientes FONASA. Doctor Mujica, ¿podría comentarnos un poco sobre Clever Salud y su alta tecnología? Sí, de todas maneras. Bueno, hoy día Clever Salud es, dentro de nuestro programa inicial de desarrollo, siempre nos planteamos el avanzar con tecnología de punta, y la clínica, en todo su servicio, en sus distintos pisos, estamos hablando de una clínica de 11 pisos con 25.000 metros cuadrados, tiene impresa la tecnología de primer nivel, el mundo imágenes, el mundo laboratorio, acá donde estamos, que es en cirugía mayor ambulatoria, en el sexo piso, todo está puesto con tecnología de punta, con mucho equipamiento que tiene años de entrega 2022-2023, y que nos permite entonces entregar una solución potente hacia nuestros pacientes. Es muy interesante esto que nos comenta, alta tecnología de manera accesible, también podemos hablar un poco de los convenios FONASA. De todas maneras, nosotros en nuestro plan de trabajo, cuando diseñamos el proyecto de ¿qué vamos a hacer con Clínica Clever Salud? diseñamos que desde el día 1 íbamos a estar disponibles para el 100% de los pacientes FONASA, junto con las otras aseguradoras, estoy hablando de las ISAPRE, estoy hablando de Ipreca, estoy hablando del otro mundo asegurador, pero acá en la clínica están todos invitados, hay una oportunidad importante para nosotros, queremos ser parte de la solución, acercar salud a las personas. Hoy día tenemos una completitud de servicio, en el piso 1 de la clínica tenemos nuestra toma de muestra, que hoy día ya está abierta, funcionando, tomando muestra de lunes a sábado, desde 7 de la mañana en adelante. En el piso 2 tenemos un mundo de imágenes de más de 1500 metros cuadrados, con tecnología de primer nivel, radiología básica, ecografía, mamografía, densitometría, escáner, resonancia y un mundo de medicina nuclear que viene a entregar mucha solución también al modelo de fomentar o participar también de poder dar solución en el mundo cáncer, eso es súper importante con el mundo de medicina nuclear. Por otro lado, en el piso 6 que es donde estamos, tenemos el mundo de cirugía medioambulatoria, 5 pabellones tienen esta clínica que nos permiten resolver gran parte de las necesidades quirúrgicas, tenemos además una unidad de endoscopía que está compuesta por 3 salas de endoscopía y en el piso 7 tenemos gran cantidad de soluciones desde el punto de vista de las consultas médicas, tenemos salud de la mujer, tenemos medicina interna, tenemos cardiología, en el piso 8 tenemos el mundo de medicina del deporte, traumatología y especialidades quirúrgicas. Esta clínica tiene un modelo importante en ese piso, estamos hablando de fomentar la prevención y la promoción de la salud y en ese sentido en el piso 8 nosotros instalamos un gimnasio que implica la rehabilitación, la reinserción y la transición hacia un deporte con orientación médica. Tú acá puedes venir a entrenar a la clínica, hacer ejercicio, como uno de repente va a un gimnasio, pero estás asesorado por profesionales médicos. Bueno, hoy Clear Salud está días de ser realidad, la apertura completa de la clínica la esperamos dentro de los próximos días, la toma de muestras ya está funcionando y con lo que les he contado tenemos un modelo distinto, hacemos medicina inteligente, acercamos saludos a las personas y queremos estar del lado de la solución. Así que todos invitados. Con 8 pisos de atención médica y la más alta tecnología pueden acudir a Clever. Actualmente se encuentra en función el laboratorio de toma de muestras y pueden solicitar sus horas en las redes de Clever Salud. Repórtanos tus problemas y denuncias, escríbenos y conviértete en tu reportero. Te veo Giggs, la voz de la región, somos todos.